Finalmente, después de un largo tiempo de espera, ya ha sido estrenado el tan aclamado nuevo anime de Toriyama, Sandland. Este es el penúltimo anime de Toriyama antes de su triste fallecimiento, así que creo que como mínimo merece que le demos una pequeña oportunidad. Antes de comenzar con el resumen del capítulo, primero debemos tener en cuenta que es Sandland. Este es un manga de un solo volumen dibujado por el autor de Dragon Ball, Akira Toriyama. Fue prepublicado en el año 2000 en las páginas de la revista japonesa Weekly Shonen Jump. Se gra también nuevos ángeles al universo de Sandland, ángeles que fueron diseñados por Toriyama. Nos hablan del mundo celestial, un mundo que también fue mencionado en Dragon Ball, pero que no hemos tenido la oportunidad de ver todavía. También se habla del reino demonio, el cual por algún motivo coexisten con algunos humanos en el planeta. Esta es una historia bastante interesante que seguramente te recordará algunos momentos icónicos de la franquicia Dragon Ball. El anime está hecho en base al CGI y está bastante bien la verdad, con una calidad idéntica o superior a Dragon Ball Super Super Hero. En el 2023 lo hicieron película y en este 2024 llega como serie animada, con la gran diferencia de que incluye una nueva saga nunca antes vista en el manga ni en la película. Donde aparece además un nuevo ángel universal creado por Toriyama Sensei, cuyo nombre es Muniel. La historia se desenvuelve en un futuro lejano donde la tierra se ha convertido en un planeta desértico con una grave escasez de agua y sigue las aventuras del príncipe demonio Belzebú, su asistente demonio ladrón y el sheriff humano Lau, quienes buscan un lago perdido hace mucho tiempo. Belzebú es el hijo del rey de las tinieblas, un demonio muy idéntico a Dabura, de hecho puede que pienses que se trate de él debido a su gran parecido, más aún porque tiene el mismo papel siendo el rey de las tinieblas. En un futuro lejano, 50 años de continuos desastres naturales e interminables guerras han destruido gran parte del planeta y la han convertido en un páramo desértico y desolado conocido como Sandland, en el cual conviven tanto humanos como demonios. El gran río se secó hace mucho tiempo y el suministro de agua ahora está controlado por el codicioso rey, quien vende agua embotellada a un precio cada vez mayor a los ciudadanos, esto lo cual provoca que la población sufra de una sed constante y comiencen incluso a robar agua o dinero. Cansado de la situación que sufre Sandland, el viejo comisario Lau decide ir en busca de un manantial perdido hace mucho tiempo, resumiblemente ubicado al sur como parecen probar las migraciones de los pinzones acuáticos. Sabiendo que estaría en defenso si emprendiera la búsqueda del solo, busca la ayuda del rey de los demonios, no tan solo logra obtener la ayuda del príncipe, quien sería el demonio Belzebú. Lau informa a Belzebú de la existencia de este lago milagroso, podría satisfacer las necesidades de todos los habitantes de Sandland, incluyendo los demonios mismos. Junto a un sabio demonio llamado Tiff, el trío inicia pronto su búsqueda. Poco después de la salida, el vehículo en el que viajan se vería cuando son atacados por un dragón cien pies y se ven obligados a robar un tanque del ejército del rey. Esto atrae la ira del monarca, que moviliza también sus fuerzas para detener a este trío de personajes. El sheriff Lau, quien resulta ser un legendario exgeneral del ejército del monarca, puede lidiar rápidamente con todos los intentos del ejército actual de obstaculizar su regreso. Durante una noche, mientras charla con los dos demonios, Lau se entera de que la misteriosa arma destruida por el ejército del rey hace 30 años, era de hecho una máquina capaz de producir agua artificialmente. La máquina fue construida por la tribu de los Pikchi, quienes fueron exterminados porque su creación podría haber detenido el monopolio del rey sobre el agua misma. En su camino, el trío de personajes se encuentra con una familia de criminales conocida como los nadadores o los swimmers, quienes serían unos cazarrecompensas. Queriendo ganar una recompensa por la captura de Lau y sus compañeros, estos advierten a los medios y al ejército del monarca de la ubicación de estos personajes. El encargado de detener a Lau sería el general actual Ares, cuyo padre sirvió bajo las órdenes de Shiva y terminó pereciendo en el ataque a los Pikchi hace 30 años. Después de la batalla entre tanques entre Ares y Shiva, en la que nadie resultó herido, este intentó explicarle lo ocurrido con su padre y el resto de su unidad, pero mientras discutían del tema son atacados repentinamente por los swimmers. Belzebú menos mal repele el ataque y termina noqueando a los swimmers, aunque termina también atrapado en una tormenta de arena. Buscando refugio para protegerse del viento, Belzebú se entra en una cueva que conduce hasta el misterioso manantial fantasma que estaban buscando, descubriendo además de que algunos Pikchi han sobrevivido allí. Como el manantial fantasma le pertenece a los Pikchi, Lau decide no molestar su pacífica existencia y en cambio planea descubrir el suministro de agua que el rey custodia también por esta zona. El trío de personajes descubre que la reserva privada del monarca se trata de nada más y nada menos que del propio río, el cual nunca se secó, sino que se construyó una presa para que el rey tuviese el monopolio del agua. Antes de hacer nada son atacados después por el capitán general Zeus, el anciano comandante de las fuerzas del rey, y también hombre insecto, una criatura diseñada genéticamente para deshacerse de todos los demonios. El capitán general Zeus es quien decidió y ordenó el ataque contra los Pikchi, tanto para deshacerse de la desobediente unidad de Lau como de la amenaza del monopolio del rey. Zeus sería quien en realidad maneja los hilos en Sandland, usando al ingenuo rey como una mera marioneta. Una vez que Bersebur derrota al hombre insecto, Ares y sus hombres disparan a Zeus con un cañón de tanque antes de que este último pueda atacar a Lau y Tiff, terminando así con la vida de este déspota comandante. Todos intentan derribar la presa para que el gran río vuelva a su curso normal, consiguiéndolo finalmente gracias a la inesperada ayuda de los Swimmers. Con el agua de vuelta a Sandland, Ares le comunica a través de los medios las nuevas noticias a toda la población, forzando de esta manera al rey a que done la mitad de su fortuna. Días después Lau regresa a la aldea de los demonios para decirle a Belzebu y a Tiff que se dispone a entregar suministros a los Pikchis sobrevivientes, así que los dos demonios acceden a acompañar al personaje y vivir también una posible nueva aventura. Es así como concluye esta primera saga de Sandland que comprende los capítulos número uno al seis. En Disney Plus se estrenaron siete capítulos, así que el número siete comprende la nueva saga del ángel héroe. El anime de Sandland llegó este 20 de marzo a Disney Plus con los primeros siete capítulos. Los primeros seis episodios cuentan el arco de Akuma no Oji, el arco del príncipe de los demonios, que retoma la historia de la película reeditada en formato de serie con algunas escenas adicionales. Los episodios 8 al 13 se transmitirán un episodio todos los miércoles a partir de la próxima semana. Los capítulos número 7 al 13 cuentan también con un nuevo arco titulado Tenshi no Yusha, o en español los héroes angelicales. Narra una historia ambientada en una nueva ubicación llamada Forestland, Akira Toriyama conceptualizó esta historia de este nuevo arco. En la nueva saga iniciada a partir del capítulo 7, vemos la nueva aventura que vuelve a involucrar a Belzebú, Lao y Tiff. Tras haberse restablecido el agua en todo el mundo, ahora se dan un paseo a través de las calles del país desértico, pero ahora con agua que es lo más importante. En pleno paseo Belzebú se encuentra con una deidad angelical, cuyo nombre es Muniel. Nos hablan del mundo celestial, aquel lugar donde habitan deidades angelicales y que al parecer no se llevan nada bien con el reino demonio. Resulta que Muniel es un ángel muy joven y novato con muy poca experiencia, y muy mal educado y soberbio, quien asume que por el hecho de ser un ángel, es superior a cualquier otro ente mortal. Pero este ángel no tiene alas, o bueno, si lo tiene pero son muy pequeñas todavía, lo que implica que este tipo de ángeles tiene esta característica. El ángel Muniel tiene un cetro que puede serte bastante familiar, y es que sí, se parece bastante al que utiliza Whis o Vados por ejemplo, aunque su apariencia también es similar al de Merus, aunque Muniel es mucho más joven y muy maduro. Vemos un enfrentamiento entre Belzebú vs Muniel, y la verdad es muy débil para ser un ángel como tal. Muniel no tiene poderes divinos como los demás ángeles, apenas puede crear una minúscula nube pequeña eléctrica pero que terminó estropeando la consola de videojuegos de Belzebú, destruyendo así su propio entretenimiento. Muniel si tiene también una técnica muy poderosa, con la cual puede controlar el cuerpo de los demás atrayéndolos como imán, pero este se preocupa porque no puede controlar a Belzebú aparentemente por ser un demonio. Muniel tiene un artefacto misterioso, la cual se trata de una urna, desconocemos por el momento cuál es su importancia, pero al parecer es muy importante para él y también para su jefe, el general Bled, con quien gobernaría el país de Forestland. Tras ver que no puede vencer a Belzebú, Muniel termina escapando de la zona de batalla, aunque molestando bastante al demonio tras haber destruido su consola de videojuegos. Escenas después también finalmente aparece Anne, la chica que se parece a Bulma en cuanto a su personalidad, ya que es una aventurera y tiene amplios conocimientos en tecnología y mecánica. Anne estaba siendo perseguida y se llevaron un artefacto misterioso que traía consigo, este artefacto contiene a Quanium, que quieren usar para la guerra que podría destruir países por completo. Es un artefacto muy peligroso que Anne estaba intentando ocultar del ejército de Forestland, Forestland es el nuevo país que tendrá protagonismo en la serie animada, aquí habita el nuevo ángel Muniel, donde es considerado como un héroe y su jefe es el general Bled, un poderoso miembro del ejército de Forestland. Se revela que el general Bled y Muniel buscan revivir las armas de la antigüedad, así como las habilidades de los Pikchis y obtener el Aquanium para destruir el mundo. Es así como Belzebú, Anne, Tiff y Lao se unen una vez más en una aventura a través de Forestland, donde buscarán intentar acabar con el general Bled y también con Muniel, las dos amenazas más grandes que intentan acabar con el mundo. Lo que me extraña es que Muniel siendo un ángel se haya inclinado hacia el mal, mientras que curiosamente Belzebú que siendo un demonio se incline más bien hacia el bien. Ese toque característico de Akira Toriyama saliéndose de la regla común de que los ángeles son buenos, y los demonios malos es buenísima. Veremos cómo se sigue desenvolviendo la trama por ahora todo bastante bien, muy interesante la verdad, y tenga en cuenta que a partir del capítulo 8, cada episodio se estrenará de manera semanal todos los días jueves. Algunos datos adicionales sobre Sandland. Como sabrán, ya han pasado algunos días desde el triste fallecimiento de nuestro mangaka favorito Akira Toriyama. Tristemente tenía muchos proyectos en mente para ser ejecutados en el futuro, pero solo pudo dejarnos dos últimos proyectos animados en los cuales intervino muchísimo. Dragon Ball Dime es uno de ellos, el cual seguramente ya lo sepas y que se estrenará todavía más adelante en el otoño de Japón y por Fuji TV. Este nuevo anime se llama Sandland, esta serie se cuenta en dos arcos para un total de tres episodios. Fue el propio Akira Toriyama quien supervisó absolutamente todo y quien diseñó la nueva saga, o al menos esta información la tenemos recopilada de dos hitos importantes de noticias, tanto el portal japonés de Natalie y de Oricon. Además se desvelaron ya los títulos de cada uno de los dos arcos principales. El primero es el arco del príncipe demonio que se desarrolla en los episodios 1 al 6. Se trata de una reconstrucción de la historia original del manga y en este caso de la película de Sandland, estrenada en cines en el verano del 2023. Su gran valor añadido es que habrá nuevas tomas y nuevas escenas. Mientras tanto, la cereza del pastel sería la nueva saga titulada El arco del ángel héroe, la cual contará desde los episodios número 7 al número 13. Esta es una historia completamente nueva creada por Toriyama que describe las nuevas aventuras de Belzebú en el país de Forestland. Encontraremos nuevos personajes nunca antes vistos, entre ellos por ejemplo Ana y Moniel. Este arco también se contará en el videojuego Sandland que se lanza el próximo 20 de abril de este año. Los episodios 1 al 7 se estrenan el día 20 de marzo y a partir del episodio número 8 cada uno llegará uno por semana. Asimismo te comparto aquí el cronograma oficial de los capítulos de este nuevo anime. La división será de la siguiente forma, los capítulos 1 al 7 se estrenan el mismo día 20 de marzo, el cual incluye los 6 episodios de Sandland que corresponden a lo que ya vimos en la película, mientras que el capítulo 7 incluye el primer episodio de la nueva saga del ángel héroe, donde conoceremos aquí a nuevos personajes incluyendo al nuevo ángel universal. Desde el episodio 8 en adelante, cada capítulo llegará una vez por semana, de esta manera el episodio 8 llegará el día 27 de marzo, mientras que el capítulo 9 el 3 de abril, el episodio 10 el 10 de abril, el 11 el 17, el 2 el 24 y por último el capítulo número 13 llegará el día 1 de mayo, siendo así el final conclusivo. Se ha desvelado un nuevo tráiler de 2 minutos, en el cual se resume prácticamente toda la película ya viste en cines, que ojo no llegó a latinoamérica, solo a japón, estados unidos y una premiere en españa, lo más llamativo de este avance promocional vendría a ser el arco del ángel héroe, en el cual nos presentan a Muniel, una deidad angelical que parece que será el enemigo principal, o al menos eso es lo que parece ya que lo vemos enfrentándose a Belzebú, el príncipe demonio. Si el ángel Muniel resulta ser el villano, esto significaría que los ángeles no necesariamente son neutrales, sino también actuarían hacia la bondad o la maldad, abriendo posibilidades a futuros ángeles malignos. Pero aún es muy pronto teorizar sobre ello, pues queda pendiente saber qué categoría de ángel tiene Muniel, dudo mucho que sea uno como Whis o Varos, tal vez puede ser solo un aprendiz como Merus, que fue enviado al planeta de Belzebú para aprender un poco más sobre el mundo. Recordemos que Merus fue enviado a la patrulla galáctica también para aprender un poco más sobre el universo número 7, pero terminó encariñándose con la vida de los mortales, cuál será por ende el objetivo de Muniel. Además se ha desvelado también un nuevo cartel promocional, este presenta los dos próximos arcos de la serie Sandland, el arco del príncipe demonio y el arco del ángel héroe. Este arco final será una historia completamente nueva que llevaba Belzebú y sus amigos al país de Forestland. Incluso también pudimos escuchar en el avance un pequeño extracto de la apertura y opening de este nuevo vídeo. En cuanto a la música que comprende este primer opening, acabamos de descubrir que tendrá el siguiente título. Portador de agua de la banda Croy. Croy es un grupo japonés compuesto por cinco miembros, un grupo de cinco músicos que presentan una musicalidad mixta con influencias de todos los géneros musicales como el funk, el soul, el rock e incluso el hip hop. La nueva canción del portador de agua parece encajar bastante bien con el tema de la historia de Sandland, donde la búsqueda de agua es un elemento clave. Esta música fue seleccionada como tema de apertura de la serie animada original Sandland Series de Akira Toriyama, la cual se distribuirá exclusivamente a nivel mundial en Disney+. La misma canción también se lanzará en todo el mundo el 20 de marzo, el mismo día del anime. Los actores de voz de la película regresaron para la serie animada. Encontramos por ejemplo a Mutsumi Itamura como Belzebú, Kazuhiro Yamaji como Lao, Sho como Tiff, Satoshi y Suroka como el general Ares, Nobuo Tobita como el general Zeus y se incluyen dos nuevos actores que aparecerán en el arco del ángel héroe como por ejemplo Mikako Komatsu como Ane y Ayumu Murase como Muniel. El director del filme Choshihisa Yokoshima vuelve a dirigir la serie del anime con Hiroshi Koujima como asesor de dirección, el guionista del filme Hayashi Mori también vuelve a trabajar en la serie y Yoshikazu Iwanami volverá a dirigir el sonido y Yugo Kano compondrá la música. Y bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido a ti la nueva serie de Akira Toriyama, Sandland? Le leo aquí debajo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.